Bueno, hace exactamente 10 días, aquí en una tarea realizada por periodistas, pusimos al aire un trabajo realizado por Diego García Sáenz que tenía que ver con las perreras y el maltrato, la crueldad hacia los animalitos. Esto era, Diego, en la zona de La Matanza, donde vos decías que había 500.000 perros abandonados, a la buena de Dios. Y a partir de todo esto existen estos centros de zoonosis, que tienen como función levantar los perros, producir la castración con distintos cupos, que en realidad no se cumplen. Pero, Guillermo, allí nos dimos cuenta que había cosas que estaban pasando y que sin duda alguna los animales eran maltratados. ¿Qué esconden las perreras? ¿Cuál es el negocio? ¿Por qué tanto maltrato a los perros? Bueno, volvimos al lugar y además conversamos con especialistas. ¿Qué se respira ahí adentro? Muerte. 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 Así se descanza la escuela de los animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!